¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y el día de hoy estamos en Chapultepec, una zona hermosa en la Ciudad de México, para mostrarles algo que nuestros amigos de Crayola tienen para ustedes. No se despeguen, ¡comenzamos! ¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy estamos en un lugar increíble, de la Ciudad de México, porque se está llevando una actividad sensacional de parte de nuestros amigos de Crayola y por eso estamos con Adrián, encargado de marketing de la marca Platícanos. Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marisol? Mucho gusto, Adrián Romero de Crayola. Muy bien, muy contento. Este es el día que estamos haciendo la inauguración oficial de esta segunda edición de esta plataforma creativa, se llama Sigue Creando, en donde lo que estamos buscando es traer el arte y la creatividad a todas las personas, para que niños de todas las edades, sean de 0 o de 99 años, pues puedan venir, expresarse, dejar volar su imaginación y divertirse con todas las actividades que tiene Crayola para ellos. Ok, y lo padre de este evento es que no solo está dedicado para niños, sino también pueden venir en familia, adultos, hay muchas actividades para ustedes, hay diferentes contenedores que tienen arte de diferentes invitados especiales, cuéntanos un poco de ellos. Pues sí, esta instalación creativa consta de cinco contenedores industriales, que están aquí colocados de manera temporal en el bosque de Chapultepec, fueron intervenidos por artistas como Dani Hoyos, Paulo Villagrán, Ruth Reises, también tenemos un par de colaboraciones especiales, está Alejandra Trisco del Faro de Oriente y Tania Martínez del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y otra cosa que quisimos hacer para este año, la gente, esta es la segunda edición, el año pasado la verdad los resultados fueron muy buenos y la gente lo que nos decía era, oye, yo también quiero participar, nos mandaban sus artes, nos decían, oye, yo también dibujo, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? Hicimos una búsqueda de nuevos talentos, la verdad es que fue, la respuesta fue mucho mayor de lo que nosotros esperábamos, tuvimos casi 150 personas que fueron a la primera etapa y de ahí, bueno, Ruth, Paulo Dani tuvieron la ardua labor de escoger a 15 de ellos y estos 15 participaron en una segunda etapa, de ahí escogimos a tres finalistas, Cristian Sánchez, Pepe Parra y Luis Navarrete, que también complementan todo el arte que ustedes van a encontrar en la parte afuera, los compendedores es arte que ellos hicieron, arte único que vinieron aquí para enseñarnos que todos podemos mostrar nuestra creatividad y todos podemos llegar a dibujarnos y a expresarnos como ellos lo hacen. Perfecto, pues ya por último, dinos fechas, ¿hasta cuándo van a estar? Para que todos nuestros amigos vengan, porque es una manera y una propuesta muy bella para impulsar la creatividad aquí en nuestra ciudad. Pues mira, vamos a estar a partir del martes 18 de julio y hasta el domingo 20 de agosto, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, es totalmente gratis, es para toda la familia, pueden venir todas las personas, vienen niños pequeños, empiezan a convivir con sus hermanos mayores, con sus papás, con sus abuelitos, entonces eso es una parte muy bonita y qué mejor que en el bosque de Chapultepec que hay tantas actividades, se van a pasar un rato increíble, la gente el año pasado pasaba aquí horas, cada dos horas estamos cambiando las actividades, los niños querían seguir y seguir y seguir y seguir, entonces pues gracias, los invitamos a todos que vengan y que sigan creando. Perfecto, pues aquí lo tienen del mismismo Adrián, nosotros continuamos estos Juegos Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal como amigos? Seguimos en esta experiencia que tiene Crayola para nosotros aquí en Chapultepec y estoy con tres artistas increíbles que con mucho esfuerzo se ganaron un lugar en esta experiencia, pero pues vamos a presentárselos, de mi lado izquierdo tenemos a... Pepe Parra. Ok, tenemos también a... Chris Sánchez. Y a... Luis Navarrete. Ok, chicos, ustedes llegaron aquí de una manera muy peculiar a través de un concurso. Gracias. Cuéntenos un poquito de esta parte, de cómo fue el proceso. Pues ya habíamos asistido los tres a un evento donde se organizó el concurso y no sé, por lo que entiendo, fueron 150 participantes más o menos. Ok. De ahí seleccionaron a 15, bastante buenos todos los artistas que seleccionaron. Y al final pues quedamos nosotros tres en este proceso, ¿no? Entonces fue muy difícil, pero estamos muy agradecidos con Crayola por la oportunidad. Qué padre. Y pues ustedes tienen algo en sus manos que es la representación de lo que los hizo llegar a este punto. ¿Me lo pueden presumir, por favor? Pues aquí lo está. Ok. A ver, aquí viene a su estilo. O sea, la verdad es que los 15 artistas que llegaron a hacer arte para patineta, todos son muy buenos. Fue un honor, la verdad, quedar seleccionado entre los tres primeros. Este... Creo que esto del arte es muy subjetivo. O sea, creo que todos son... Todos a su estilo son muy buenos, tienen una técnica muy padre. La verdad es que es todo súper chida la experiencia, compartir técnicas, procesos, creatividad. Eso es inigualable. Claro. A ver, presúmeme el tuyo porque también está padrísimo. Mira. A ver... Ay, es que... Véanlo, está muy bonito. ¿Cómo nació esto? Buena pregunta. Pues yo había llegado con un poquito de retraso, te decía. Nos habían dado un tema que era arte y diseño mexicano. Yo, curiosamente, pues soy un pintor que hace muchas cosas orientales y cosas así. Entonces, pues cuando me dicen arte mexicano fue así como de... Ok. We got a problem. Pero, pues no sé, afortunadamente, pues creo que sí fue como el diseño de campaña, cargarse de inspiración. Mi familia, mi esposa y mi hija, la más grande, vienen de Oaxaca. Entonces, pues realmente los colores, también un poquito la cara de la niña, que no me salió del todo, pero pues ahí vamos. Y toda la mezcla de folclor y de color vienen directamente de las cosas que yo entiendo o que me hacen pensar cuando me dicen arte y diseño mexicano. La catrina, las flores de cempasúchil, los nopales, los vestidos, todo eso. Y, pues bueno, o sea, creo que fue mi percepción personal de con respecto a cómo hacer esas cosas. Está súper padre y qué lindo esto que nos dices de cómo la inspiración viene de los que a lo mejor uno ni se imagina. Y tenemos el de Pepe, que está... Wow. Platícanos también de este, por favor. Pues igual, ¿no? Afortunadamente hace poco hice un viaje al extranjero, entonces eso me ayudó a conocer como más, apreciar y a valorar más el arte mexicano y la artesanía. Entonces, creo que trato de hacer esto. Es un poco como tomar los patrones y las figuras que ocupan nuestros artesanos y igual este es un alebrije, ¿no? Que solo hay en México y todo. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que la inspiración viene de donde menos te imaginas, ¿no? Y de conocer, de conocer tu contexto, lo que te rodea y saber cómo valorarlo. ¿Qué significa para ustedes, en cuanto a su trabajo, el formar parte de este proyecto? Para nosotros es muy importante porque, primero, la gente nos empieza a conocer, ¿no? En segundo, la oportunidad que nos está brindando Crayola con los espacios, con los materiales y con todo, pues no cualquiera te la da. Creo que es algo muy importante. Y no solo para nosotros, sino para todos los visitantes, para los niños y para todos. Fomentar esto es muy, 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 muy bueno. Es algo muy bueno que está haciendo Crayola. Ok. ¿Y de este lado? Bueno, es algo que realmente yo no esperaba al principio del concurso porque veía una competencia súper grande y, pues, estoy rodeado de gente talentosa. Digo, a mí en la personalidad, y se lo he dicho, mi trabajo favorito fue el de Pepe. No solo aquí, sino también con su contenedor. Eso no significa que te demerite. O sea, pero me refiero a este hombre realmente desde que vivo, así como digo, wow, ok. Bueno, fue una sorpresa muy agradable. Cuando pasamos el segundo filtro y los veo a ellos, fue así como de sí, me lo esperaba. De repente es así como de tú también estás ahí, así de no. Y, pues, no sé, fue genial. Y, pues, con respecto a cómo me siento, bueno, lo primero es que a mis hijos les encanta esto. Digo, realmente ya tenemos cierto cariño a los materiales de Crayola. Yo especialmente porque los usaba mucho de chiquito. Él se los compraba a sus hijos, pero los usaba él. Así es. Sí, de hecho, no, de hecho, todo mi premio fue a dar a otras manos. Solo lo pude usar durante el concurso. Una pena, pero... Pero bueno, o sea, es un momento de mi vida en el que, pues, siento cierta satisfacción. Digo, mi pieza está ahí, está puesta. A la gente le gusta. Gracias a ellos hay aceptación. Y, pues, la verdad, estoy contento de pertenecer a este crew. Digo, con ellos he estado haciendo muy buenas migas. Y al final no se trata de una cuestión de imagen. Creo que lo importante cuando estás trabajando con alguien, no solo es que des un mensaje. Puedes dar un mensaje y tener ciertas fricciones. Pero si este mensaje llega, y aparte de la persona con la que, las personas con las que estás haciendo esto, tienen una frecuencia similar a la tuya. Es genial. Esto de una forma u otra me ha enriquecido. Y me hace exigirme un poco más, tanto como persona como en mi trabajo. Bueno, ya por último, como, pues, es una experiencia increíble porque puedes hacer lo que te apasiona, compartirlo, aprender de las otras técnicas, y a la vez puedes dejar una semilla, una semilla en las siguientes generaciones, que creo que es algo importante. Al final nuestro trabajo, creo que tiene cierta responsabilidad en la cuestión gráfica, dejar un mensaje, dejar algo, alguna semilla en esa nueva generación. Creo que es algo que tenemos que tener siempre en mente. Perfecto, chicos. Pues, muchísimas felicidades. Y ustedes son unos representantes sensacionales del arte mexicano. Y creo que es un honor tenerlos aquí. Y pues, vamos a ver un poquito de los murales. Justamente estamos en uno de Pepe. Platícanos un poquito. La idea de esto es como fluir, ¿no? Dejarse llevar, dejarse ser libre. Pues, romper con los estereotipos, romper con los estándares, y, bueno, ¿cuándo vas a ver una ballena nadando en el espacio entre flores, no? Entonces, es eso, ¿no? Romper con todo lo tradicional para poder crecer y soñar, ¿no? Soñando se logran las cosas. Ok. Y trato de hacer esto en este mural. Perfecto, y ahora vamos a brincar a ver otro. Y ya estamos ahora en el mural de Luis. Platícanos un poquito de este porque a nosotros nos encantó. Bueno, pues, en este mural lo que traté de plasmar o de mostrar son las cosas que a mí me inspiraban desde niño. Yo dibujo desde niño y como que las cosas que, las primeras cosas que aprendí o que me enseñaron a copiar fueron los dinosaurios, o sea, este tipo de criaturas que tienen figuras medio raras, y creo que esas son las primeras cosas que aprendí a dibujar, y que hasta ahora sigo dibujando. O sea, me gusta mucho dibujar monstruos, criaturas como fuera de la naturaleza, ¿no? Más fantasioso. Y bueno, también le puse un poco de colorido porque creo que desde niño también te gustan los postres y tienes un pasatiempo con el que te inspiras más, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso fue un poco una combinación entre lo kawaii y lo salvaje, ¿no? Ok. Entonces, eso es un poco lo que quise plasmar en este mural, ese tipo de cosas sencillas de la vida, pero que a la vez te motivan para hacer lo que más te gusta, ¿no? Perfecto, pues una remembranza muy bonita a tu infancia, ¿no? Sí, 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 muy colorida. Perfecto, y ahora vamos con otro. Y ahora estamos en tu mural, platícanos, pero nos mostró el bosquejo y estaba impresionante y lo logró plasmar súper bonito aquí. Ah, pues presúmenoslo, por favor. Ok. Está increíble, dice, inspiración une a la mente con la vida. Es una representación y una frase muy, muy padre. ¿Cómo nació esto? Bueno, originalmente cuando nos piden hacer este proyecto, nos piden que hablemos de quiénes somos o qué circunstancias nos hacen ser lo que somos. Pero bueno, el mensaje que estamos dando aquí realmente no es como para un público de mi edad o cosas así. Entonces, yo no podía llegar y explicar ciertas cosas que me hicieron hacerlo. Yo lo digo, yo empecé haciendo graffiti, metiéndome en problemas y haciendo cosas así. No es algo bueno de alguna forma u otra. Entonces, esto no es que sea deshonesto conmigo, al contrario, es parte de mi trabajo. Yo pinto muchos pavos reales, muchas cosas orientales. Y dije, bueno, lo primero que me representa es esto. Segundo, yo no soy quien para hablar de inspiración. O sea, al final de cuentas, pues una persona letrada no soy. Trato de hablar mejor de qué es lo que yo entiendo con inspiración o qué es lo que yo siento con respecto a ella. Y al final, la naturaleza, las flores, la belleza. Todo eso es lo que siempre como artista nos va a motivar a estar creando cosas. Y esta belleza puede llegar de muchas formas. La belleza poética, la belleza de la vida misma, por así decirlo. La gente que ama vivir, que ama la fiesta, que ama cosas. O también la belleza romántica. La inspiración puede nacer de muchas formas. Pero al final, y cómo encuentras estos factores, cómo juegan en tu vida y quedas con ellos, es lo importante. Por eso pongo esto de la inspiración una de la mente con la vida. La inspiración es universal y puede llegar de muchas formas. Pero al final de cuentas, uno como persona se dedica a ver qué tanto de ese viaje es lo que está dispuesto a dar. A mí me inspiró a hacer esto porque estaba en un lugar donde va a haber naturaleza, hay flores y de una forma u otra creo que tanto las líneas como los colores que son muy recurrentes en la paleta que yo uso para mi trabajo representan perfectamente lo que soy y qué es lo que pienso con respecto a esto. Es todo lo que podría decir. ¡Wow! Muchas felicidades, de verdad. Esto es un trabajo sensacional y digno de estar en este lugar y de aplaudirse. Muchísimas felicidades, Cristian. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, queridos Juego Amigos. Espero hayan disfrutado de todo lo que Crayola tiene para nosotros y no se despeguen de todo lo que ellos tienen para todos ustedes. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en el próximo Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol. Sigan las redes sociales. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. En nuestro canal de YouTube, en Facebook y en todos lados. Nos vemos en el próximo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!